La verdad que es una sesión muy emotiva, donde hemos podido de alguna manera recordar lo que ha sido estos cuatro años de trabajo con los concejales que hoy dejan su banca, que se inició con el periodo de la pandemia. La verdad que al poco tiempo de asumido se declaró el aislamiento y la gran mayoría de los concejales estuvieron en territorio, acompañando incluso los rastrillajes, armamos equipos para poder controlar precios en supermercados, para poder poner alcohol en gel en los distintos cajeros automáticos de la ciudad. Así que destacar el compromiso de cada uno de estos hombres y mujeres que hoy dejan el Consejo Deliberante. Algunos se van a cumplir nuevas funciones, como la concejal Verónica Valente, que va a ser diputada de la provincia de Jujuy. El concejal Gastón Remi, en idénticos sentidos, si bien él no terminó su mandato, sino que ha tenido dos años, pero ya ha presentado su renuncia, fue aceptada por el cuerpo y va a asumir el próximo mandato dentro de la Cámara de Diputados de la provincia. Destacar también el trabajo en distintas temáticas, hemos podido avanzar en sanciones de ordenanzas tan importantes como la que regula la economía popular en el ámbito de nuestra ciudad. Hemos podido crear el Parlamento del Gran Jujuy como un ámbito de integración territorial de los municipios de este sector, de esta gran mancha urbana que es el Gran Jujuy. Así que muchas cuestiones que han tenido que ver con lo propiamente legislativo, pero también con el acompañamiento en territorio a los vecinos, a las instituciones. Ahora justamente estamos trabajando y vamos a recibir a diversas instituciones para destacar y conocer su trabajo permanente. Así que creo que en ese sentido ha sido un gran trabajo. Desearles lo mejor a cada uno desde la función que le toque, desde donde vaya a desempeñar tareas, o en caso de desarrollar su actividad privada, lo mejor para cada uno de ellos. Y destacar lo que ha sido el debate democrático dentro del cuerpo, que me parece que ha sido fundamental, y el respeto republicano, que son dos valores importantes para el desarrollo de la actividad política. El día de hoy hicimos la sesión de despedida de los concejales. La verdad que es un honor haber estado ocho años acá en el Consejo Deliberante, un consejo de puertas abiertas. Por lo menos en la acción lo hemos intentado hacer así. Como lo dije en la sesión, nos pusimos con la camiseta del consejo. Esta articulación que debe existir siempre con el ciudadano, con el vecino, saber que cuentan con estos legisladores. Yo creo que eso es lo importante y lo que marca también hacer una distinción, porque siempre ha sido como ejemplo este consejo en la provincia, de su trabajo, como un nexo, como un apoyo, como un centro de consulta para la gente del interior. Así que bueno, más que nada agradecida a mi bloque, a mi partido, al señor intendente, por mi paso por acá. Así que bueno, con el mismo compromiso de siempre, la convicción y el trabajo en equipo que creo que es lo que ha fortalecido esta concejalía. Creo que esto, el trabajo que uno vino a realizar, como decían, hemos modificado proyectos que, por ejemplo, del reglamento interno, hemos puesto también proyectos que hacían que muchas de las veces este bloque, al ser minoritario, creíamos que no iban a salir por consenso, terminó siendo como la pirotecnia sonora, cero, que también salió de este consejo, de esta concejalía y terminó transformándose ley. Y así, como ese proyecto, muchísimos más que hacen a la importancia del vecino y la vecina. Hemos terminado este periodo de cuatro años en este consejo de liberante. Yo creo que, como ya dije en las palabras, fue muy importante, a pesar de que hemos pasado la pandemia, hemos podido trabajar, hemos podido trabajar en consenso, en diálogo, ceder a veces postura, que en la política es bueno, como dije, es bueno para que crezca la democracia, crezca el interés y que sirva para la gente, no tratar de imponer un criterio o ponerse por oponerse, sino hay que abrir las puertas, para lo mejor para los vecinos. Yo me siento satisfecho de haber podido cumplir estos cuatro años, mal o bien, algunas cosas, han podido salir, otras no, pero creo que hemos trabajado, el consejo de ventas ha trabajado, como digo, a pesar de la pandemia, ha trabajado a la altura, como ya se saltaron, se van dos diputados, siguen otros mandatos, pero bueno, el consejo ha sido muy dinámico y lo bueno es que hubo un buen vínculo con todos y se mantuvo el respeto totalmente entre todos los consejales, más allá de la bandería política y de los criterios distintos que tengamos, pero fue una convivencia muy, muy, muy linda y yo me voy satisfecho por eso, porque primero están las personas y después está la política. Es un ciclo cumplido, estos cuatro años de trabajo, de conocimiento, en conjunto con todo el equipo del Consejo Deliberante, esta casa de puertas abiertas a la ciudadanía, es un día de emociones y de agradecimiento por esta oportunidad y por estos años de trabajo, en primer lugar, en donde se ha logrado una armonía, incluso sosteniendo los debates correspondientes, las distintas opiniones que se expresan entre los distintos bloques y aún así sostener la educación, la cordialidad en el trato que es tan importante como espacio de trabajo. Y luego, por supuesto, el debate, el trabajo continuo para lograr las mejores normativas para una ciudad que se transforma en forma permanente y también el deseo de una continuidad de la mejor manera para los destinos de las distintas personas que hoy inician nuevos desafíos.